Hola, soy Maril Mitidieri, los quiero invitar a una jornada que vamos a realizar en la Agencia de Extensión del INTA San Pedro el 24 de agosto a las 7 de la tarde. En esta oportunidad queremos convocarlos para conversar de algunos conceptos que tienen que ver con la inocuidad, con qué requisitos tienen que tener las frutas y las hortalizas para que sean adecuadas al consumo. Esto lo hacemos porque conocemos a muchos productores que hacen mucho esfuerzo por mejorar su producción y queremos que el público empiece a demandar este tipo de productos para que juntos podamos premiar a todos los productores que se involucran en las buenas prácticas y en adoptar técnicas de manejo integrado.